¿El servicio lo puede contratar una persona independiente que tiene una sola propiedad o nada más es exclusivo para inmobiliarias que tienen n cantidad de propiedades? Tenemos clientes que tienen una casa y nos usan una vez al año cada vez que renuevan contrato. Y tenemos clientes que administran cientos de inmuebles y usan el servicio 50, 100 veces por mes, ¿no? O sea, depende. Entonces, abierto para quien sea. ¿Solo propiedades casas de habitación o puede ser renta de bodegas, renta de terrenos? Porque ves que de repente los rentan como parcelas para siembra. ¿Solamente casas de habitación o...? Cualquier tipo de inmueble. Al final, eso es indiferente para nosotros porque el estudio, el análisis de riesgo que se hace es sobre la persona, ya sea física o moral, que quiere ocupar el inmueble. Entonces, independientemente de si tu inmueble es de cualquier uso, a ti lo que te importa es saber si la persona que te lo quiere rentar, pues es confiable, solvente, etcétera, etcétera. Entonces, es independiente del tipo de inmuebles. Gracias. 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 Gracias.